Bueno, la primera vez, si bien íbamos una práctica al mes, nos íbamos encontrando con todos nuestros compañeros, no nos conocíamos. Fuimos tratando de acercarnos más, hacernos amigos y tratar de charlar un poco más. Y bueno, después se fueron acercando más prácticas, era una práctica por semana. Y bueno, hasta que llegó el día de partir para Brasil. Si bien el equipo tiene un técnico que va seleccionando jugadores tras partidos, que va viendo. Y bueno, primero me llamaron a mí y después estuvo Maxi y Lucas, que hoy no puede estar acá. Y cuando llegamos a Brasil, ya nos instalamos en el hotel y fuimos a la playa a hacer el calentamiento, parece la primera temporada, y después cuando llegaron el primer partido, nos fuimos a dormir temprano, nos concentramos y cuando fue el primer partido ya estaba obviamente nervioso y jugamos tranquilos y ganamos 4 a 0 el primer partido. Tuvimos dos semanas, más o menos, y la verdad que fue lindo. Tuvimos creo que 5 partidos seguidos y antes de cuando llegué, después de ganar la semifinal, tuvimos un día libre y después el otro día tuvimos la final. Sí, eran difíciles, algunos eran difíciles y bueno, se dio ganar el torneo. Sí, nada que ver con esta liga, es muy diferente, mucho más roce, mucho más viveza, mucho más fútbol, mucho más técnica, mucho más todo, porque los técnicos son más exigentes, ponen más y bueno, pero pudimos llevarlo adelante. Por suerte también, eso que era lo más importante de lo que íbamos y bueno, si bien también era jugar y divertirse también, pero sí, también salíamos a ganar el torneo y ganar el torneo era de lo primero que creíamos que no podía pasar, pero siempre confiamos y bueno, se pudo. Ahora a ver si podemos ganar el torneo, que ahora tenemos el clásico y como ya bien dije, tuvimos experiencia y ahora capaz que nos animamos más a jugar. La verdad que fue muy lindo ir a Brasil, todo, y ganar el torneo fue lo mejor. Ahora dentro de dos semanas tenemos la cena, que nos reunimos todos y a encontrarse de vuelta con los compañeros. Puede ser que dentro de dos años también, si jugamos, damos más de nosotros, capaz que nos vuelvan a llamar.